Lluvia de besos en tus mejillas Y en tus ojos llenos de dulce candor tendrás y mucho más Tiernas caricias llenas de anhelos Todo esto será para ti con mi amor Y más y mucho más Te estrecharé, me estrecharás con ansia loca Me besarás y besaré tu roja boca Vida eternamente Siempre a tu lado Mi alma corazón y mi vida tendrás Y más y mucho más Mi alma corazón y mi vida tendrás Te estrecharé, me estrecharás con ansia loca Me besarás y besaré tu roja boca Vida eternamente Siempre a tu lado Mi alma corazón y mi vida tendrás Y más y mucho más